¡Gracias! 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 Eres el motor de mi corazón, una mujer hecha canción, eso eres. Miro siempre a mi alrededor para ver si veo yo algo más bello, bello. Hoy creo que será un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado, colocar en el cajón. Todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón, irresistible, mis flores van a entregarte a mi manera, y un sol pa' que te ayude a despertar sin mí. Tiene un barquito de vela, un viento de levante, va a llevarte a todas partes, el cielo un pentagrama y componer, con notas de color y una canción para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!